10 y 19 minutos en el Sol de la Mañana, continuamos con los comentarios. Jonathan Liliano, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que están en sintonía con nosotros, al equipo de producción y a todo el panel. Yovita, ponme el video con el que voy a iniciar este comentario del día de hoy, por favor, sobre la participación del presidente Luis Abinader ayer en la inauguración del punto GOP en la Parada de la Cultura allá en Santo Domingo Este, al lado del Parque de los Tres Ojos y del Mirador del Este. Tenemos el video, póngalo ahí. ¿En la Parada de Guagua? No, la Parada de la Cultura. Ah, verdad. El promotor de la cultura. No tenemos que decirle. Señoras y señores, yo creo que tenemos que repetir cada día que Santo Domingo Este es hoy el principal municipio. El presidente Luis se repitió varias veces que Santo Domingo Este es el principal municipio del país. El más grande. Fue a inaugurar un punto GOP donde en la Parada de la Cultura, donde el mes que viene se inaugura la Escuela de Bellas Artes, donde ya está funcionando el ITLA, donde se están haciendo conciertos y festivales folclóricos este año con más de 10 países que vienen a ese escenario a participar. Un gran escenario para que la gente acceda a servicios y también puedan los niños de los sectores populares acceder a cultura. Donde se iba a hacer un mal, ahora se está haciendo un bien. Respetando también las sentencias de los tribunales, más de cuatro sentencias que obligaron, aunque fueron desacatadas por el gobierno anterior, a que ahí se hiciera algo que se compaginara con la armonía de lo que es el Parque del Este, con el mirador y los tres ojos. Entonces, el presidente ha dicho, que estuvo encabezando este evento del punto GOP con el alcalde Manuel Jiménez y la OCTIT, ahí tendremos 127 servicios públicos. Escuchen bien, 127 servicios públicos se van a ofrecer ahí. Va a estar la DIDA, migración, pasaporte, el ayuntamiento, jubilaciones y pensiones, la policía y otras entidades en un ambiente bien de fácil acceso, el banco de reservas, toda esa gente que tenía que cruzar para la capital, para un servicio básico, lo va a tener al lado de su casa. Le vamos a ahorrar tiempo. Muy bien. Dinero, estrés, tapones, una maravilla, porque dice el presidente que el municipio más grande del país merece servicio, porque no es lógico que una persona para estudiar en la universidad tenga que durar dos horas, ida y vuelta, cruzando aquí a par de kilómetros, porque no tiene el servicio allá. Entonces, el municipio tiene más de un millón trescientos mil habitantes. Ahora mismo, es el municipio con mayor cantidad de diputados por el gran crecimiento. Es un municipio que crece todos los días. Mal contado, un millón trescientos mil. Vamos a ver lo que pasa con el tema de la ONU. Es tan importante que el presidente va a cada rato a Santo Domingo Oeste. Inició la expansión de la Avenida Fernández Domínguez, los topistas de San Isidro. También la Avenida Hípica. También la expansión de la Ecológica. El Picasso para la Avenida España y el remozamiento de la Avenida España. Entrega de títulos en diferentes zonas de Santo Domingo Oeste, incluyendo los tres brazos. Recorridos, el punto GOV, la inauguración del IDRA, el plan de seguridad ciudadana, que no fue, y estaba pendiente que fuera, pero fue la vicepresidenta, y allá hizo el presidente su primer consejo de gobierno. Hay personas que todavía no entienden esto. Es más, hay personas cercanas al presidente que no entienden lo que dice el presidente. Porque el presidente lo repite. Le dice, vamos a repetir, tenemos que repetir que Santo Domingo Oeste es el municipio más importante del país. Por la población, la capital cabe dos veces en el territorio de Santo Domingo Oeste. Y creo que sobra un chin. Sobra un chin. A nivel de territorio y en población, somos el municipio más grande. Electoralmente también es el municipio más importante. Aquí no se va a ganar si en Santo Domingo Oeste no se gana ningún partido por el nivel de impacto que tiene Santo Domingo Oeste en la proporción del voto. Entonces, en medio de una pandemia, faltando dos años para las elecciones, es más necesario que nunca que todo el que esté en un puesto público, en una función pública, entienda que eso es una plaza que debe prestársele la mayor atención con la mayor celeridad. El ayuntamiento y el alcalde están haciendo de tripas corazón con los pocos recursos que manejan los ayuntamientos en medio de una crisis. Y pronto le dará resultado definitivo y serio a uno de los principales problemas de la ciudad, por lo menos lo que salen las encuestas. En par de meses, seguro, Dios mediante, va a estar estabilizado uno de los servicios que reclama la población. Entonces, si no se atiende esto con tiempo por parte de algunos actores de los poderes públicos, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que en otro momento se alcance mantener la situación de primacía que tiene el oficialismo en Santo Domingo Oeste. Entonces, así como el presidente le da importancia a Santo Domingo Oeste, creo que todos los funcionarios deben dar la importancia y desarrollar los proyectos que le corresponden a Santo Domingo Oeste con celeridad. Porque, como dijo el presidente, ese es el municipio de mayor importancia de República Dominicana. Y ya compartí ahí algunas de las razones. También me llama la atención el proyecto Constantino. El general Juan Jerónimo Brown Pérez presentó un proyecto, un sistema integral de dirección de mando y control, el cual será utilizado por los agentes de la policía para depurar a los ciudadanos en 30 segundos. Constantín, se llama el sistema. Constantín. Yo lo leí Constantino en la prensa. Es lo mismo. Es lo mismo. Al momento de ser, bueno, se fue el gran emperador romano que dividió. El emperador romano fue Constantino. El creador del catolicismo lo movió de Roma para Constantino. Y lo dividió al mismo tiempo. Claro, creó el catolicismo. Duró mil años más el imperio después que se movió de Roma para Constantino. Y ahí comenzó la hegemonía de la iglesia, a construirse la iglesia católica. Él la construyó, fue él el que la concebió. A asumirla, sí, la iglesia, porque ya era una mayoría cultural. El cristianismo era la cultura. Él concebió el catolicismo. El concilio del Nicaea. Políticamente lo aprovechó. Sí, lo aprovechó. Aprovechó. Se puso en la línea cultural con el cristianismo, que era mayoría a nivel de cultura y religión, pero no era mayoría política. Él hizo la mayoría. No era oficial. No era oficial. Entonces, integró al sistema romano la cultura y la religión cristiana a todo el imperio. Y se convirtió. Entonces, él... Ya era un cáncer eso. Ahora mismo, la cultura romana para la iglesia es un cáncer. Una nota al margen. Me escribe un municipio importante de Santo Domingo Este que el centro de servicio uniforme está ya en megacentro, que no es nuevo, que ya eso existe en la provincia. No, este es otro. Ah, es un segundo. Este es otro más moderno, con mayor facilidad para los discapacitados. Por la gran cantidad de personas que... Es que el municipio más grande, señores, históricamente se ha tenido como un patio. Casi... En Santo Domingo Este, mucha gente para cualquier servicio tiene que usar para la capital, pasaporte. Sí. Un gran nicho de clase media para ver un trámite de pasaporte tiene que venir aquí a la capital. Lo que pasa es que ellos lo ven como un viaje turístico. No, no. Dale, dale. Entonces, me parece muy interesante esta iniciativa y que el software haya sido diseñado por el mismo general Juan y su equipo, Juan Jerónimo Brown, y su equipo porque indica que hay dentro de la misma policía, por eso es que la reforma tiene que hacerse con inteligencia, porque hay de todo en la policía. Y con gente de la policía. Y con gente de la policía. Como este general que lo conocí en el 2008, un recorrido por Capotillo de noche, porque él era... ¿Él era jefe de Capotillo? No, él estaba en Barrio Seguro. Él era director de Barrio Seguro. Sí, director de Barrio Seguro. Y me llevó con un equipo de jóvenes periodistas. Fue ascendido general bien joven. A todos los callejones de Capotillo de madrugada para conocer cómo iba la situación y todo eso. Entonces, me alegra que el general Brown esté haciendo aportes y que sea local también parte de la reforma con la integración de un software creado en República Dominicana. Me parece una buena cosa. Y podemos invitarlo. No sé si él tendrá que pedir algún permiso por los códigos de él. No, para hablar de eso... Bueno, pero él puede hablar, porque eso no puede ser solamente para la policía. Correcto. Eso tiene que ser... Atención, Lea. Algo más. Finalmente. Tenga más influencia en la sociedad. Lea para que consiga a Brown. Ella está aquí, ella está aquí. Bien. Con nosotros, quiero decir. Finalmente, porque hoy tenemos el tiempo un poquito complicado. Mira aquí. Finalmente, queremos... Quiero hacer un llamado al Ministerio de Medio Ambiente, al ministro. Ya me había dicho que estaba en la disposición, reiterándole la invitación. Miren, esa foto que tengo por ahí, creo que Lea la pasó. En Santo Domingo, en la década de los 30, de 1940, por ahí, el azúcar, la base aérea de San Isidro, es una base que se construyó al lado de un ingenio que se llamaba San Isidro. Claro. Pero esa gente... Todo eso era zona cañera. Pero no movía el azúcar en trenes. Se inventaron un canal sobre un... Sacaron de un río, inventaron un canal y traían el azúcar en Balcazas. Por el río. Por el río. Y la bajaban para acá y se ahorraba muchísimo combustible y tiempo. Entonces, ese río es como... No tiene arena ni piedra debajo. Es pantanoso porque es artificial. Pero se ha convertido en parte de los humedales de los armas. Maratúca habla mucho de eso, José Laluz. Y entonces, estaba abandonado y tiraban la basura ahí. La población los rescató, organizada, y conformó un equipo que dio al traste con la creación de un parque ecológico. Ahora mismo, eso se mantiene gracias al trabajo de la comunidad, pero la comunidad no basta. Hace falta la fuerza pública. Hace falta la fuerza del Estado. Entonces, la comunidad está invitando al Ministro de Medio Ambiente a que conozca este escenario para que ya no sea solamente la comunidad sola la que esté protegiendo el parque ecológico, sino que el Ministerio de Medio Ambiente dé un apoyo para que ese parque se mantenga en el tiempo y se mantenga como un activo ambiental de San Isidro, El Bonito y todo Santo Domingo Este y el país. ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!